5 personajes de DC que serían capaces de vencer al Dr. Manhattan de Rebirth. Alguien ha robado 10 años de continuidad, distorsionado el tiempo de alguna forma y afectando a todos los personajes de DC. En base a esto, es que DC Rebirth se mueve, y Dr. Manhattan es el casi seguro responsable directo por todo lo sucedido. Su poder no tiene comparación. Ha estado en la cuarta dimensión reservada para Dios y con solo un pensamiento, puede desintegrar personas e incluso tanqueses más, ha considerado crear vida y verla desarrollarse. Sin dudas, la amenaza más terrible que el universo DC haya enfrentado hasta el momento. Entonces, ¿cómo enfrentar tal nivel de poder? He aquí algunos personajes no tan poderosos que, teóricamente, podrían derrotar a Dr. Manhattan y no, no vamos a incluir a Goku, ni aunque fuese parte de DC Rebirth. No insistas. Número 5, Cameron Chasse. Primera aparición Batman 550, Enero de 1998. Agente de la DO, es partícipe activa dentro del arco Manunter y en Batwoman News 52. Posee la capacidad de negar habilidades metahumanas que se encuentren próximas a ella. Obviamente, por sí misma, sería totalmente incapaz de hacerle frente a Dr. Manhattan. Pero su poder, en las manos adecuadas, sería una herramienta de temer. Ya que Dr. Manhattan quedaría a merced de individuos extremadamente letales, aún sin poderes. Sí, estoy hablando de Batman. Número 4, Dr. Fate. Primera aparición en More Fan Comics 55, mayo de 1940. Dr. Fate, DC Comics. Uno de los pocos lugares en donde Dr. Manhattan podría ser vulnerable, sería en el mundo de la magia. Un sitio enteramente desconocido por él. Dr. Fate, creado en base al poder de Naboo, un ser que otorga el título de Agente de los Señores del Orden a alguien dentro de la realidad física, posee un poder mágico abrumador, capaz de hacer frente a Dr. Manhattan sin duda alguna. Y, aunque podríamos suponer que en un enfrentamiento uno contra uno, Dr. Fate estaría en desventaja. La capacidad para contener, resistir y reprimir el poder de Dr. Manhattan son dignas de considerar. Número 3, Honkent. Primera aparición Convergence Superman 2, julio de 2015. Superboy libera sus poderes. He aquí la más subjetiva de todas las elecciones. Según lo visto durante Superman Vol. 4 Número 1, 2016, y Action Comics 958, Honkent encierra un poder descomunal. Un poder que preocupa al mismísimo Superman. Además, mientras Superman, pre-new 52, luchaba contra Doomsday, puedes enterarte de esto en varios Superman contra Doomsday, y un importante personaje de Watchmen detrás de todo, alguien estaba observando todo lo sucedido muy posiblemente, Ozymand y así, en especial, a Honkent. ¿Por qué? Porque desde que la ficción es ficción, el híbrido resultante entre una raza poderosa y un humano, siempre posee un poder escondido superior. Y, sin temor a equivocarme, la presencia de Honkent será crucial en el desenlace de la historia y en el inminente enfrentamiento con Dr. Manhattan. Número 2, Batman. Primera aparición Detective Comics 27, mayo de 1939. Batman adquiere todo el conocimiento. ¿Por qué es Batman? ¿Necesito explicar más? Y no, no estoy siendo fanboy. Si recordamos Watchmen, lo único capaz de derrotar técnicamente a Dr. Manhattan fue la manipulación estratégica y la inteligencia. Es decir, cuando hablamos de Batman, estamos hablando del mejor detective del mundo y del hombre más peligroso del planeta según Superman. No es muy difícil hacer los cálculos. Además, dada la importancia editorial que este personaje ha tenido durante la última década, es predecible que su participación en el desenlace a esta historia sea crucial. Número 1, The Flash. Primera aparición Flash Comics 1, Enero de 1940, Yaya Rick. Podríamos decir que se trata de otra teoría, pero de ser el caso, es una excelente. Wilde West, por el momento, es el único capaz de recordar los acontecimientos y existencia de la otra continuidad temporal. Obviamente, esto se debe a que se hizo uno con la Speed Force, una fuerza que Dr. Manhattan no puede controlar. La Speed Force es una energía que actúa como pared kinética entre el presente, el pasado y el futuro, y rodea al multiverso como el límite final de la materia. Sin lugar a dudas, los Spadesters serán la principal amenaza para Dr. Manhattan. Bonus Dr. Manhattan. El peor enemigo de Dr. Manhattan, es el mismo. Su lógica, su capacidad de discernir eventos futuros a un su plausible derrota, y su inmenso poder, lo hacen un ser incontrolable e impredecible. Capaz de boicotearse a sí mismo, si la situación es manipulada a ese grado. De seguro, te interesará conocer la respuesta. ¿Por qué Watchmen es una genialidad del mundo de los cómics? ¿Por qué el Dr. Manhattan es uno de los héroes más poderosos de la historia? ¿Quién crees que podrá derrotar a Dr. Manhattan? ¿Cómo consideras que intervendrá en los futuros acontecimientos de DC Rebirth? ¿Qué otro personaje agredarías a la lista, o a cuál sacarías? Esperamos tus comentarios. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!